El presidente de autobús que le comentaba, nos dicen que este percance ocurrió en la autopista 145 tramo Cosamaloapan, Latinaja. Dos personas fallecidas y 15 más lesionadas. A las 5 y media de la mañana se registró el percance en el kilómetro 48 más 137. Esto es en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El autobús accidentado es el 1628 de la línea Cristóbal Colón, que como ya se lo comenté, salió de Puerto Escondido con dirección a la Ciudad de México. Llevaba al menos 35 pasajeros. Dos personas fallecidas. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Veracruz, Córdoba y Cosamaloapan. Más adelante le voy a dar a conocer identidades de los lesionados para que usted sepa a qué unos socomios fueron trasladados. Una persona del auditorio nos manda esta fotografía. Es una situación muy peligrosa la que logró captar cuando se desplazaba hacia Ocotlán. De Morelos nos dice, miren, instalaron un puesto de sandías en uno de los carriles de la carretera federal 175. Esto es poco antes de llegar a la Y, allá por la colonia González Guardado. No nos explican quién les otorgó el permiso para instalar este puesto de sandías en uno de los carriles de circulación de esta carretera. Ninguna autoridad ha intervenido hasta el momento. Entonces, esto es increíble, mire, cómo instalar un puesto de sandías a mitad del arroyo de circulación. Y ahí están, ahí continúan estos comerciantes. Es cierto que hay necesidad para poder llevar el sustento diario a la familia, pero esto no se puede permitir. Vaya a ocurrir algún accidente ahí, después van a estar lamentándose por lo que pueda suceder. Continuamos, auditorio, con la entrevista a la maestra Teresa Ulloa, Defensor Internacional de Derechos de la Mujer, con ese tema interesante que nos otorgó precisamente en una entrevista exclusiva a Espacio Ciudadano. La vemos. La trata de personas, maestra, es uno de los delitos que después del narcotráfico, la venta de armas, deja mayores dividendos a la delincuencia, a la delincuencia organizada. Este es un delito que está a la vista de todos, de todos los ciudadanos, pero parece que las autoridades no lo ven. Incluso en Oaxaca ocurre un fenómeno muy particular, menores de edad obligadas a ejercer esta actividad ilegal en la vía pública. ¿Dónde quedan estos derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres cuando vemos a plena luz del día a las mujeres obligadas a prostituirse, sobre todo a niñas? La trata se acaba donde empieza la forma de explotarlas. Así está la ley general, que es la que tipifica los delitos a nivel nacional. Y entonces la trata es el reclutamiento, transporte, de traslado, acogido o recepción de personas con el propósito de explotarlas. ¿Cómo? Pues la ley general establece 13 distintos tipos de explotación. Ni siquiera tiene que estar forzada, porque el artículo 40 de la ley general dice que el consentimiento otorgado por la víctima no es causa que excluya la responsabilidad penal del perpetrador, no de la víctima, ¿no? Y el problema más grande es que la prostitución nos han engañado, nos han hecho pensar que la prostitución puede ser un trabajo como cualquier otra, ¿no? Cosa que no es cierto. Y que lo que hay que perseguir es la trata para la explotación sexual. Pero si no existiera un mercado para la prostitución, no existiría trata, porque aunque sea ilícito, es un comercio y siquiera ilegal, como bien desea usted que deje inmensas ganancias y que pues se mueve en la medida en que la demanda pide. Si piden más chiquita, las van a traer más chiquitas. Si piden más exóticas, las van a traer más exóticas. Si piden más indígenas, las van a reclutar más indígenas. Y entonces, es justo ese eslabón de la cadena de explotación, el último, que es el consumidor de sexo de paga, por ejemplo. El que realmente mueve a que haya trata para darle gusto al mercado. Inclusive hemos detectado circuitos completos donde ya que se cansaron los consumidores, pues las mueven a otro lado y las del otro lado las traen acá, les cambian el nombre, les cambian el look, son las mismas. Cuando les dejan de servir, simplemente las desechan o las matan. Y eso implica un elemento que sigue perpetuando estereotipos de que la mujer y las niñas, las mujeres y las niñas están para el placer sexual de los hombres, ¿no? Y refuerza estas conductas patriarcales. Está naturalizado, está normalizado. Entonces cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y se fueron todos sobre el narcotráfico, los grandes cárteles lo que hicieron, y los chicos también, fue diversificar sus actividades ilícitas. Y ahí se metieron al robo de auto y remarcación, a la extorsión, al secuestro, al tráfico de inmigrantes y más con la idea de que transportaran droga, y a la trata y a la prostitución. Hay grandes clubs de striptease o table dance que son de ellos y los usan para lavar dinero, pero el trato que reciben las mujeres es un trato indigno, es una violencia que no solo tienen que soportar la violencia del cliente porque el que paga manda, sino también del que las está explotando. Entonces, creo que poco se ha hecho aquí en Oaxaca contra ese delito. Yo estuve participando cuando se instaló la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, pero de pronto ya no me volvieron a llamar, ya no sé si siguió funcionando, si no siguió funcionando. Yo creo que hay mucha impunidad en las investigaciones que hacía antes la Procuraduría y que ahora, imagínense, las tiene que hacer la policía con el nuevo sistema penal, ¿no? Y es todo por entrevista. Y bueno, es que he perdido asuntos donde al señor policía le dan la libertad al perpetrado porque se le olvidó firmar la cadena de custodia, no porque no haya cometido el delito. Si eso es un sistema que está sirviendo, pues yo ya no entendí nada. Auditorio, mire, Sebastián Hernández López nos hace llegar una denuncia a través de la página de Espacio Ciudadano, esta página que aparece en esa red social de Facebook. Nos dice, a principios de mes acudí a la sucursal del Monte de Piedad en Miahuatlán. Normalmente acudo en cada subasta a comprar los artículos que ofrecen. En esta ocasión me interesó un refrigerador, lo cual lo chequé con la valodora y me dio un costo de 3 mil pesos. Al estarlo checando no vi ningún detalle, pero de pronto se me acercó una persona que se acreditó como gerente de la sucursal, una persona despoda y prepotente. Me comentó que el refri tenía detalles y que estaba en 5 mil pesos, a lo que le comenté que ya me habían dicho el precio de 3 mil. Él se puso molesto y me dijo que lo menos eran 5 mil pesos. He de comentar que lo noté nervioso, como que me di cuenta que no quería que me llevara el refrigerador. Ya en una ocasión anterior puso a la venta unas prendas que dejé a empeñar antes de tiempo, por lo que le reclamé y no supo qué decirme. Me salí molesto porque estaba dispuesto a comprar el refrigerador. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al verlo publicado en un foro de Facebook pidiendo 5 mil pesos y mencionando que jala al 100%. Nos proporciona una imagen de este aparato y dice que lo atendió un tal licenciado Toledo y le explicó la corrupción que existe en el monte de piedad en la sucursal Miahuatlán y que sólo se ha limitado a decirle que él aprueba los métodos de venta del señor gerente. Espero que esta denuncia llegue al director general. Tome cartas en el asunto ya que pregunta si es que está permitido que existan ventas por internet sea de manera oficial, no mediante cuentas personales ya que pareciera que el que va a pagar los 3 mil pesos de manera oficial pide el monte y se quedan con 5 mil pesos. Dice creo que el que percibe un sueldo como para que todavía se gane una comisión por la venta de estos productos y parece que por lo menos para este gerente del monte de piedad en Miahuatlán estos artículos que le van a empeñar ahí a esta oficina gubernamental y él teniendo su cargo cargo público pues lo utiliza para hacerse de un de un biznesito ahí. Nos dice que es el gerente del monte de piedad sucursal Miahuatlán de Porfirio Díaz y esta denuncia la hace Sebastián Hernández López. Le quiero dar a conocer auditorio detalles de este de este accidente lamentable como ya se lo había comentado. Son dos personas fallecidas. Mire, me llegan estos datos. Hay lesionados. Nery Selene Osorio Acevedo, Pedro Arellano Morales, José Enrique Suset Cabrera, Jesús Adar Sánchez Gómez, Olivia López Romero, Julio César Gómez Canseco, Guadalupe Gómez Romero, Osvaldo Ramírez López, Cristina García Bueno, Pedro Alega, Israel Vázquez, Almadelia Martínez Ramírez, Angélica Gómez Cortés e Irma Germán Cortés, un menor de edad identificado como Mateo Sánchez Sánchez también aparece entre los lesionados. Al Hospital Civil de Cozamaloapan fueron trasladadas Sonia García Lera, Iker Carro García de seis meses de edad y Diana García. Mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Cozamaloapan están recibiendo atención médica Jesús Aldair Sánchez Gómez, Mateo Sánchez Sánchez, Guadalupe López Romero, Nery Selene Osorio Acevedo, Héctor Miguel Jiménez Felipe y Magdalena Castellanos Fermín. Este autobús había salido de Puerto Escondido rumbo al Distrito Federal, a la Ciudad de México ya no es Distrito Federal. Hubo elecciones este fin de semanas, en algunas se desarrollaron con toda tranquilidad, salvo dos pequeños incidentes por ahí. Hay nuevos agentes municipales, por ejemplo, en Donají salió electo Rodrigo Luría Martínez, en Trinidad de Viguera, el nuevo agente municipal es Bernardino Vázquez Caballero, en Guadalupe Victoria, Mario Borges Cruz, en San Felipe del Agua, Juan Manuel Bautista Ramos ganó esa contienda, en San Juan Chapultepec, Axel Igor Guerrero Vigiles, el nuevo agente municipal Cinco Señores, Jesús Daniel Santos Zabaleta, mientras que en San Martín Mexicapan, Roberto Castellanos y en Pueblo Nuevo, Juan Carlos Gómez Vázquez. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a la señal 071 de ISI y a este programa Espacio Ciudadano. ¡Gracias!